En el centro de la plaza, la hora de los valientes, la Córdoba y la Corriente se trenzaban por el honor. Cuchillo, cadena y faca, patada, puño y cabeza, no es un cuento de los veinte, ya existía el rock and roll. El chino era karateka con estilo y profesión, se cargaba cuatro o cinco, sin armas y sin sudor. Siempre había un gordo efectivo que aplanaba con rigor, siempre había un petizo erguido con nariz de boxeador. Calentaban con ginebra y escuchaban a manal, le rajaban a la cana como mi perro al bozal. A pesar de los salvajes no se daban a matar, se querían en el fondo su deporte a pelear. Se acabó con los milicos esta violenta tradición, el chino terminó preso sin indulto y sin perdón. Al petizo lo mataron en alguna confusión, el gordo se hizo cana, la puta que lo parió. Calentaban con ginebra y escuchaban a manal, le rajaban a la cana como Bartolo al bozal. A pesar de los salvajes no se daban a matar, se querían en el fondo su deporte a pelear. Se querían en el fondo su deporte a pelear.